El Procurador de Justicia de Michoacán, Marco Vinicio Aguilera Garibay, confirmó la muerte de dos militares el domingo en Apatzingán. Militares sí hay en un evento que se presentó ayer en una comunidad cercana a Naranjo de Chila, dos elementos del ejército mexicano que desafortunadamente fueron privados de la vida, de ellos se llevó a cabo el levantamiento de los cuerpos siguiendo los protocolos correspondientes y son los únicos que tenemos registrados. Rechazó el fallecimiento de civiles o que se hayan registrado enfrentamientos armados. En relación de otros eventos o civiles que hayan sido privados de la vida, nosotros no tenemos ninguna constancia porque no se ha practicado ninguna diligencia en ese sentido. Confirmó también la quema de vehículos registrada ayer en el bloqueo de la autopista en el entronque a Parácuaro. El reporte que nosotros teníamos el día de ayer era de dos autobuses, estaba por confirmarse lo de un vehículo más, una camioneta de transporte comercial, son los únicos vehículos que nosotros tenemos. El procurador del estado manifestó que a fin de garantizar la seguridad de los habitantes de Parácuaro, se han coordinado acciones. Están fuerzas federales, está el ejército, está la policía federal, está la Secretaría de Seguridad Pública, está la Procuraduría y todos en este caso estamos en acciones conjuntas. Aguilera Garibay descartó la presencia de autodefensas en el municipio de Coahuayana. Hubo un reporte que se hizo a través de Seguridad Pública del municipio en el que hacían el señalamiento de que había algún posible desplazamiento de personas en vehículos armados, se hizo la movilización en base a los protocolos que se tiene para actuación con fuerzas federales y no se encontró ninguna persona con esas características. Se está trabajando en diferentes puntos para evitar la expansión de los grupos de autodefensa, aseveró. En el caso de Los Reyes, bueno, el operativo sigue establecido desde el mes pasado, desde el año pasado, están los puntos de contención en lo que vienen siendo Copetiro y otras partes ahí próximas a Los Reyes, ahí no ha habido ya ningún avance ni mucho menos. Y en el lado de lo que viene siendo Tancítaro hacia San Juan Nuevo están también los otros filtros de protección y ahí no ha habido ya ningún reporte de avance. Finalmente, comentó que se tiene confianza en que este día sean liberados los 11 policías municipales que mantienen retenidos las autodefensas en Parácuaro. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.